hoy en onda les contamos cómo navegar en nuestra nueva herramienta visor de espectro que en el vídeo anterior les explicamos qué es vayan a verlo para los que ya la conocen navegar es supremamente fácil recuerda que todos podemos ingresar a visor de espectro no importa si eres ingeniero universitario de cualquier pregrado tampoco si eres del sector de las telecomunicaciones o de otro si necesitas o requieres cualquier consulta del espectro puedes ingresar una vez ingresas al portal el paso número uno es registrarte con tu correo como usuario y crear una contraseña el paso número 2 es aceptar los términos y condiciones en la parte interior y estás listo para navegar por el espectro en colombia si quieres hacer una consulta en el módulo de ocupación de espectro visor debes paso 1 ingresar al portal con tu correo y contraseña paso 2 seleccionar la categoría de búsqueda cubrimiento microondas radiodifusión fm o radiodifusión am paso 3 seleccionar el ámbito geográfico es decir definir en qué departamento ciudad o municipio deseas realizar la consulta paso 4 recuerda que en la parte inferior central del mapa hay una flecha que te despliega la tabla de información técnica de tu consulta paso 5 en la tabla de información técnica podrás filtrar la consulta que requieras y descargarla en un archivo excel si tienen alguna duda de navegación no duden en contactarnos con las notas correcisión fm o y y y y y y y Gracias por ver el video